Pero bueno, en cualquier caso, y ya para cerrar un poco este capítulo antes de entrar con el rescate, porque más o menos la operación Marte y la operación Urano, que es la de Stalingrado, se lanzó el 19 de noviembre y la del Marte el 22 o 23 de noviembre, unos 3 o 4 días más tarde. Hay quien dice, porque Zhukov estaba en Marte, estaba en el sector central, contra Model precisamente en el saliente de Aracet, hay quien dice que una de ellas, ya aquí ya cada uno elige, pero que una de ellas fue de distracción. Hay quien dice que lo importante fue la operación Marte y hay quienes dicen que no, que lo importante fue la del sur y que a su vez y viceversa, cada una de las restantes sirvió como ataque de distracción para fijar tropas en el frente. Según tu opinión, eran dos ofensivas independientes, había una principal, una fue de distracción, ¿qué opinas al respecto? Bueno, se decía antes aquella frase, doctores tienen la madre iglesia, ¿verdad? Yo en este caso me fío mucho del argumento de autoridad y cuando un historiador de la talla descomunal, David Glantz, considera que en realidad para los soviéticos la importante era Marte, pues yo desde luego me veo en la obligación de creerle porque nadie ha trabajado los archivos como los ha trabajado él y nadie tiene además esa visión tan de conjunto, tan brillante, sobre todo del frente. Claro, después pasa lo que pasa, como la operación Marte les salió como el churro y la operación Urano les salió mejor de lo que esperaban, entonces ellos mismos van a decir, no, no, es que lo nuestro era Urano, lo de Marte era para pasar el rato, ¿no? Un poquitín aquí para despistar. No, no, yo estoy totalmente en eso, totalmente de acuerdo con Glantz, ¿eh? Durante la guerra se ha tenido que construir una cierta visión casi casi propagandística, ¿verdad? Pero, repito, que la guerra se acabó hace casi 80 años, no tenemos por qué seguir repitiendo esos tópicos. En mi punto de vista, el ataque soviético principal, o mi punto de vista, lo que yo saco de mis lecturas, ¿eh? Y de la calidad de quien formula sus opiniones, es que el ataque soviético principal iba a ser el de Marte. Salió muy mal, en cambio el otro salió mejor de lo que esperaban, consecuentemente la historiografía dice, no, esto de Marte fue una distracción, ¿no? Porque ellos quieren narrar una historia como lineal, ¿no? De que a partir de Stalingrado ya es un crescendo, ¿no? Que todo va saliendo muy bien, una demostración de las genialidades estratégicas de Stalin y nuestro gran ejército. No, no, le salieron muchas cosas aún mal, ¿eh? Aquel año le salieron muchas cosas muy mal, ¿eh? Lo de que se les escapara el grupo de ejércitos de A, bueno, eso fue, francamente, vergonzoso. Porque estaba en una situación, nada, es que había un hueco increíble. Y por no hablar del contraataque este que protagoniza a Manstein en la zona, de nuevo, de Kharkov, donde, bueno, para los alemanes es una especie de venganza por lo de estar entrado. Aún hay cosas que les pueden salir muy mal porque las fuerzas, los hombres, los pertrechos, los alemanes lo están perdiendo a gran rapidez. Ahora están perdiendo a más hombres y pertrechos de sus aliados, pero la calidad técnica del generalato alemán y de sus profesionales no se pierde de la noche a la mañana, ¿no? Sí, sí, pero bueno, sí, ahora vamos con esa tercera batalla de Kharkov, pero antes, efectivamente, yo también opino que la, además, opino no, es que son datos. O sea, es que si nos ponemos a ver número de tropas, ya sea de infantería, de artillería y de carros de combate, es que en el sector central, en la operación Marte, se concentra mucho más que en el Stalingrado de calle. Y llama la atención cómo, precisamente, los alemanes, que en ese sector contaban con menos unidades que en el sur, en el centro lo paran, siendo ellos menos contra más, y en el sur caen por todos estos errores que hemos cometido. Pero bueno, es que en el sur, ya te digo, en el sur hay una diferencia fundamental. En el sur hay desplegados cuatro unidades tipo ejército que no son alemanas. El octavo ejército italiano, el segundo húngaro, el tercero y cuarto rumanos, que hay que romper una lanza a favor suya, es decir, no, yo no creo, es muy sencillo decir, ah, es que esto, no, 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 mira, es que están mucho peor equipados, muchísimo peor equipados, peor instruidos, etcétera, etcétera. No nos dejemos llevar, también esto es muy típico de la, igual que hay una propaganda de guerra soviética, no, esto es, Marte fue una distracción. Los demás también han hecho una barbaridad, que es decir, ah, por el traidor de Stalin, perdón, de Paulus, que era un traidor, y porque nuestros aliados eran unos flojos, que nos dejaron tirados, ¿no? No, eso es quitarse, digamos, la responsabilidad que les toca. Claro, el grupo ejército es un centro, es curioso, porque tenía unidades, algunas unidades más flojas, eran las llamadas divisiones de campaña de la Luftwaffe, un extrañísimo engendro que había montado el mariscal Gering, y los soviéticos intentaron atacar, justamente, en los sectores cubiertos por estas Luftwaffe en Felddivision, en las divisiones de campaña de la Luftwaffe, a los cuales los mismos soldados alemanes les llamaban nuestros, del refiero a los soldados alemanes del grupo cortocentro, les llamaban nuestros rumanos, ¿no? Pensaban que iban a hundirse como los rumanos, ¿no? Pero bueno, no fue a ese nivel. No, el problema, la gran diferencia que explica la muy distinta suerte de una campaña y de otra, es que son centenares de kilómetros que están cubiertos por tropas rumanas, húngaras, italianas, que no tienen ni la equipación, ni la motivación, ni el liderazgo que tienen las tropas del grupo cortocentro. Sí, además que se dice que los rumanos, por ejemplo, no tenían ni material antitanque efectivo para los T-74, que ya con eso se explica todo, pero bueno... Sí.